Habla básicamente de tres cuerdas de diferente tamaño que representan tres etapas de la vida. La cuerdas más pequeñas representa la niñez, la mediana, la adultez, y la última, la más grande, la vejez. El problema actualmente es que los niños ya quieren crecer y los viejos regresar a su pasado. Terminan viviendo todos con la misma forma de ver, la misma forma de pensar y la misma forma de escuchar. Es un problema que se puede solucionar fácilmente, como me preguntan muchos, disfrutando cada etapa a tu manera, para finalmente tener la sabiduría de un viejo, la madurez de un adulto, y la alegría de un niño. Muchas gracias. Niños, adultos y viejos vivimos en un mundo en el cual nos enseñan a encajar a la sociedad. Por eso no podemos ser diferentes, no, tenemos que ser completamente iguales, de la misma forma, del mismo tamaño, del mismo color. Decía Aristóteles Onassis, júntate con tres tipos de personas en esta vida. Alguien de quien aprender, alguien con quien compararte, y finalmente, alguien a quien enseñar.